Solución Solución Antes de verte Una copa de agua ardiente Para que esfuerza la herida que volver a abrir Si al final es lo de siempre Haces lo que te apetece Hoy te quiero, mañana no te quiero ni ver Y me consumo como una vela Ya no me acuerdo de lo que era Estar a gusto así mientras nos comíamos En cualquier parque nos volvimos locos Y nos besábamos muy poco a poco Y ahora que donde vas, a donde fuiste Te daba el cielo pero no quisiste Solución Antes de verte No parar siempre de frente Para que choquemos Y nos duela un poco más Si al final nunca aprendemos Hoy muy bien, luego veremos Y nadie asegura que nos volvamos a ver No quiero guerras No quiero guerras, no quiero empates Ni explicación a tus detalles Lo dejamos así Mientras nos comemos En cualquier parque nos volvimos locos Y nos besábamos muy poco a poco Y ahora que donde vas, a donde fuiste Te daba el cielo pero no quisiste Y al final del camino Me encuentro perdido No veo salida Me duele este frío Y aunque estés solito Será mejor así En cualquier parque nos volvimos locos Y nos besábamos muy poco a poco Y ahora que donde vas, a donde fuiste Te daba el cielo pero no quisiste En cualquier parque nos volvimos locos Y nos besábamos muy poco a poco Y ahora que donde vas, a donde fuiste Te daba el cielo pero no quisiste 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 Solución, mejor no verte